Música Bienvenidos a un nuevo módulo de Unicose Hoy aprenderemos a hacer un conjunto deportivo muy fácil y lindo Sigan viendo el video para ver el paso a paso Música Comenzamos sobreponiendo delantero con espalda de buzo y cosemos hombros con overlock o con recta y zig zag Música Ahora vamos a seguir por las mangas Este es el molde y lo que vamos a hacer es abrir la prenda y superponer las mangas por sisas haciendo coincidir piquete con costura de hombra Música Luego de sostener todo con el filéres o el van lo vamos a coser y repetimos lo mismo con la otra manga Ahora seguimos enfrentando derechos de tela de toda la prenda y cosemos costados y mangas en ambos lados Música Vamos a seguir cerrando el cuello Recuerden medir el escote y luego multiplicar por la elasticidad de la tela para obtener el largo perfecto Luego de cerrarlo lo doblamos por la mitad y ubicamos la costura en el centro de espalda También marcamos la otra mitad que coincidirá con el centro del escote delantero Música Comenzamos haciendo coincidir la costura del cuello con el centro del escote espalda y vamos repartiendo el resto del escote La parte delantera necesitará más cuello porque es más escotada Música Luego de repartirlo muy bien coseremos estirando el cuello para que quede el tamaño del escote Seguimos con los puños Lo que vamos a hacer es doblarlos a lo largo y coser por el extremo Así es como nos tiene que quedar Ahora lo doblamos por la mitad y lo enfrentamos a la manga por derechos Música Hacemos coincidir la costura y cosemos el resto estirando el puño Música A la pretina también la vamos a cerrar por el extremo y la dividimos en cuatro Música Luego hacemos coincidir esos cuatro puntos con costados de buzo y con centro de delantero y espalda Música Seguimos sosteniendo el resto y por último cosemos Música 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 Seguimos con los bolsillos del pantalón Vamos a enfrentar por derechos esta pieza haciendo coincidir piquetes y luego la unimos al pantalón con puntada recta Cosemos por aquí, aquí y aquí Ahora continuamos con la segunda parte del bolsillo Así que acomodamos el que recién cosimos con la plancha o con un pespunte por el borde y luego enfrentamos las bolsas y cosemos por el borde Música 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 Seguimos con el tiro Vamos a enfrentar delanteros por derechos de tela y cosemos por aquí Música 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 Con las piezas de espalda hacemos lo mismo Enfrentamos y cosemos Música Música Para coser la entrepierna damos vuelta el pantalón y buscamos las costuras de tiro para hacerlas coincidir Música Desde ahí vamos a coser hacia un lado hasta llegar a la basta Música Música Y luego repetimos en el otro lado teniendo especial cuidado de que coincidan los piquetes Música Música Ahora vamos a coser costados Para lograrlo vamos a enfrentar las piezas por derecho de tela y empezamos acomodando el bolsillo para que quede de esta manera y por encima el trasero del pantalón Música Música Recuerden que una opción es pasarle pespunto al borde de la entrada del bolsillo para sentarlo y trabajar más fácil Música Aquí tenemos la pretina que si quieren pueden hacerle dos ojales para pasar el cordón decorativo Yo no se los voy a hacer porque mi pretina es de RIP Lo que vamos a hacer ahora es enfrentar la pretina por derechos y coser extremos y luego vamos a coser el elástico también Ahora vamos a hacer coincidir las costuras ubicando el elástico en el medio de la pretina y envolviéndolo con esta Música Música Luego seguimos acomodando la pretina y acomodando el elástico en el medio haciendo coincidir los otros tres puntos Música 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 Después vamos a ubicar la pretina en la cintura del pantalón sobre el derecho de tela y hacemos coincidir los cuatro puntos del elástico con las cuatro costuras del pantalón. Luego lo cosemos a máquina estirando el elástico y vamos a terminar cosiendo unos pespuntes paralelos sobre el derecho de la pretina. Por último tenemos los puños del pantalón que los vamos a coser de igual manera que hicimos con los puños del buzo. Son dos piezas iguales que se cosen a lo largo que luego se doblan y se cosen al igual que en mangas. Gracias por aprender con nosotros. Recuerda que puedes compartir tu modelo en historias de Instagram y seguir aprendiendo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!